Serán como mínimo 5 días de festejos los de estas fiestas patrias, lo que se traduce en asados, empanadas, choripanes, alcohol, entre otras cosas. Por estas tentaciones diciocheras, además de hacernos pasar un rico momento, solo significan más calorías, grasa y unos kilos de más al terminar estas fiestas. Sumado al aumento de peso, también se pueden manifestar algunas complicaciones graves a la salud. Bueno, producto del mismo consumo, una, tienden a aumentar la alta ingesta de grasa, que puede generar, en algunos casos, problemas de presiones altas, problemas cardíacos y algún tipo de problema a nivel osteomuscular, dolor en las rodillas por el aumento en el peso, dolor a nivel de la cintura, preferentemente. Por eso lo importante es comer y beber moderadamente, no caer en excesos y saber seleccionar qué es lo que comemos durante estas fiestas patrias. Seleccionar lo que come, es decir, si hay asados dentro de las empresas, bueno, primero tratamos de evitar los picoteos, que los picoteos de por sí o son papas fritas, son cosas saladas, cosas con alto contenido de grasa, privilegiar lo que es el asado propiamente tal. Y ahí seleccionar lo que se va a comer. Si va a ser carne, depende del tipo de carne. No importa si es asada, es al horno, es al disco. Ya, asado. Y lo que son las ensaladas, preferir las que son de hojas verdes, que de por sí tienen bajo nivel de hidrato de carbono, por ende no te aumentarían tanto los niveles de azúcar en sangre. De las 1.200 a 1.500 calorías que consume normalmente una mujer y un hombre promedio, respectivamente, durante estos días se pueden ingerir fácilmente más de 2.000 calorías hasta unas 4.000, subiendo hasta un kilo y medio por día. Subir probablemente kilo y medio hacia arriba por día. Y si estamos pensando que son seis días, perfectamente podríamos estar subiendo unos seis kilos. Para evitar en algún grado que el aumento de peso sea tan fuerte y rápido, lo importante es saber ir acompañando el consumo de grasas y calorías con actividad física e hidratación. Una caminata después de la comida, salir a jugar con los niños o cualquier otro tipo de ejercicio que permita quemar, como también el consumo de líquidos, principalmente el agua. Debe ser sometida o empezar a generar actividad física. ¿Por qué razón? Porque si no esas calorías se van quedando. Y uno tiende, después pasando los meses, a buscar regímenes o hacer dietas demasiado estrictas, que en algunos casos no se aconsejan porque va a depender de cada paciente o de cada persona ese tipo de actividad. Además, se debe poner especial atención en la alimentación de los niños y que el consumo sea también atendido a su peso, evitando, por ejemplo, el acompañamiento de mayonesas y otros aderezos y fomentando el consumo de ensaladas y la actividad física durante estos días.